Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Artualizarte con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal, como os dije el viernes anterior volvemos con la exploding boss y nos quedaba decorarla y hacer la tapita superior, así que nada, vamos a empezar con la decoración que es lo que más me gusta a mí, la verdad, decorarla. Para ello vamos a tener que ir cortando papeles para las distintas estructuras, así que bueno, aunque os voy a decir la medida, lo suyo es que midáis vuestra base y vayáis sacando las medidas de vuestra propia exploding boss, por la sencilla razón de que han podido variar un poquito de una a la otra. Vamos a decorarla toda entera, que es lo que más me gusta a mí, la verdad, la verdad, es decorarla y luego ya con más calma, aunque no lo voy a dejar ya en el vídeo de hoy, sino que hoy solamente vamos a decorar y hacer la tapita, pero ya vamos a ir metiéndole, podemos meterle estructuras diferentes dentro de cada uno de nuestros compartimentos, por ejemplo, aquí le podemos hacer un desplegable, en otro sitio le podemos hacer, pues por ejemplo aquí, una shaker o algo así, lo vamos a ir recorando otro día, hoy de momento solo vamos a decorar nuestra cajita, así que nada, para la estructura exterior, las más de fuera, vamos a cortar a 9,5 x 9,5 papeles y necesitamos 4 para adentro y 4 para afuera, si ya habéis elegido cómo va a ser la zona de fuera, pues lo podéis cortar ya directamente. Tener en cuenta porfis que antes de pegar los papeles en las hojas que llevan bolsillito, tendréis que hacerle la pestañita que le hemos hecho a cada bolsillito, con lo cual lo único que hago es sobreponer el papel un poco encima, marcar el bolsillo así un poco con la plegadera para que se quede marcado, ya que no tengo una cortadora de círculos un poquito más grande, así que lo mismo os pasa igual que a mí, con lo cual os doy este truquito, simplemente lo coloco encima, marco un poquito con la plegadera y lo único que hago es recortarlo como unos milímetros, dejando un poco menos, digamos, de los milímetros que he marcado con la plegadera. Y listo, ya se nos queda perfecto para ir poniendo o pegándolos y que se nos vea el circulito. Así que nada, simplemente nos quedaría pegar y luego ir a la siguiente base. Por cierto, que he dicho que vamos a hacer un siguiente vídeo enseñando a hacer distintos desplegables y tal, y he decidido que no, que os lo voy a dejar libre porque dependiendo de lo que necesitéis o no, meter más fotos o menos fotos, lo querréis dejar así o meter más desplegables. Así que lo voy a dejar libre y lo podéis ir haciendo cada uno. Lo que sí voy a decorar de manera especial va a ser el centro y también vamos a hacer la tapita y la voy a decorar de una manera especial. Así que eso no os lo perdáis que venimos a hacerlo, pues si no en este vídeo, en el siguiente. Vamos al siguiente nivel y este mide 9,3, pues lo vamos a cortar a 8,5 por 8,5 para que no estéis aquí justos y tal, pues a 8,5 por 8,5 por 8,5. Simplemente ahora vamos a pegar en todas las partes, tanto por delante como por detrás, nuestro papel decorado. Y vamos a hacer lo mismo con todo este nivel. Bien, vamos con la parte de atrás de esta de aquí, y que la vamos a cortar de 8 por 8 y necesitamos 4 porque una de las partes ya las hemos recortado. Vale, vamos a la zona siguiente y necesitamos de 7 por 7. ¡Gracias! Vale, y la última tanda la vamos a cortar a 6 por 6. ¡Gracias! Bien, ya tenemos todas las de dentro decoradas y nos quedarían las de fuera. Y en esta zona de aquí seguramente haga una seker, así que me voy a esperar al próximo vídeo y ya veremos cómo la decoramos. Pero ahora vamos con la de fuera y para las de fuera necesitamos cortar a 9,5 por 9,5 hojitas de papel decorado. Vamos a pegar aquí una de 6 por 6. Y así ya la dejo decorada, aunque luego le pongamos una seker o algo, pero así de primera. Si ya lo queréis dejar así y no queréis continuar con el vídeo del siguiente día porque ya no vayáis a hacer más actividades, pues quedaría así. Y ya la tendréis terminada de manera facilita para poderla regalar. Yo como os digo os iré enseñando pues algunas cositas para ir metiendo pues tarjetones y cosas aquí por medio para que la caja no se quede solamente en una caja simple, sino que tenga alguna estructura interior. Bien, vamos a irnos a hacer la portada de fuera. Necesitamos coger nuestra hojita, nuestro exploding board. Vale, necesitamos coger nuestra exploding board y aquí pone la caja. Nuestra caja mide la más grande la XXL, así que necesitamos cortar un papel de 6,5 por 6,5 pulgadas. Tengo que medir bien que vienen siendo unos 16,5 centímetros. Vale, y ahora nos vamos a nuestra estructura y simplemente vamos a ir marcando donde pone LIT, que es la zona de la cajita. LIT, LIT. Como veis es súper sencillo. Os voy a decir, os he dicho ya la medida de la cartulina, os la voy a volver a decir y donde tenéis que hacer las marquitas, ¿vale? Pues bien, tenéis que hacerlo a 16,5 y la primera marca va a 2,9 por cada uno de los laterales y listo. Vale, y ahora ya esta vamos a ir cortando así y vamos a hacerle una esquinita por cada uno de los laterales para poder cerrar la cajita. La tapita. Estas cartulinas son de unos 270 gramos, creo que es, entonces quedan súper súper bien y son muy gorditas, con lo cual no necesitamos hacer una estructura en cartonaje para este tipo de caja. Y viene súper bien porque así no tenemos que estar gastando cartón, con lo cual nos va a faltar una cartulina en la caja para hacer mi proyecto. Os va a faltar una cartulina en la caja, pero os va a sobrar el cartón para hacer otro proyecto. Como ya sabéis, en otros proyectos utilizo más de un cartón, con lo cual os va a venir genial para tenerlo bien guardadito y poder utilizarlo en otro proyecto. Y ya tendríamos la tapita preparada. Simplemente hay que cerrar nuestro exploding box y ponerle la tapita. Y ya nos la sujeta y cuando la abrimos, nos salen todas las estructuras con todas las fotos y todas las cosas que hayamos metido por ahí. Dicho esto, este fin de llega hasta aquí, o esta actividad del fin de llega hasta aquí, en el próximo vídeo decoraremos la tapita y le haremos algo en el interior de la caja justo en el centro, que la verdad es que me parece bastante interesante, aunque no os voy a enseñar a hacer las estructuras, tal y como he dicho, porque creo que podéis meter las que vosotros queráis. Pero bueno, en el próximo vídeo terminaremos de decorar la caja. Así que os tengo que decir que si estáis participando en la actividad del fin del grupo Actualízate de Facebook, recordad hacer la foto de la caja cerrada hasta como la lleváis hasta aquí y abierta para que se vea la decoración. Y lo subáis al álbum que se habrá hecho correspondiente a esta actividad. Y si no estáis participando en el grupo de Facebook Actualízate y estás haciendo esto porque me has encontrado y buscabas unas exploding box chulísimas por YouTube, pues nada, suscríbete a mi canal, dale like, me gusta, compartir también para los que estén participando en las actividades del fin de va esto. Para que el algoritmo de YouTube no me deje en el olvido y a mí me apetezca ver buenos resultados en YouTube y seguir haciendo tutoriales gratuitos para vosotros y seguir enseñando pues eso, lo único, lo que sé hacer, que esté mejor o peor, pero os estoy enseñando todo lo que sé hacer. Así que nada, espero que os unáis y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Ey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook Actualízate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado y se me ha ido un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés. Gracias. Gracias. Gracias.